Hola mi nombre es Waco y hoy vamos a estar cambiando toda la textura de los mods, bueno casi todos Con las imágenes que nos ofrezca el Nova Skin de Google Entonces sin más nada que decir empecemos este video y si te gustaría que ayudamos ahora con los bloques Suscríbete y dale a like Gracias por ver el video 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 Bueno gente después de haber terminado todo esto y estaré moviendo el resultado de todos los mods que hicimos hasta ahorita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video